Hola queridos amigos. Bienvenido a mi canal. No olvides seguir el canal y darle me gusta a los vídeos. Tus likes y comentarios son muy valiosos para mí. Se ha estrenado la segunda película promocional del nuevo episodio del programa de televisión Cranberry Servet, producido por Gold Film. En la promoción donde Pema y Nursema van a la casa de KVL-CM para hablar con Doga, llama la atención la dura actitud de Doga, mientras que la tensión entre Nursema y su madre va en aumento. La revelación de Omer de una gran verdad sobre su vida a KVL-CM sorprende a la audiencia. Las palabras Metean no es mi hijo marcan la promoción. Cranberry Servet está en show televisión con su nuevo episodio el viernes a las 20. Sorbete de corona, ¿qué pasó en la parte 12? Cuando KVL-CM se enteró de que Omer estaba casado, incluso en el papel, se fue. En el episodio en el que ambos se enamoran, Omer le ordena a su abogado Khan que se divorcie de Lehmann lo antes posible. Por otro lado, Pembe, que quiere acabar con la amistad de Nursema y Umut, visita a Umut. Al pedirle a Umut que cancele la exhibición, Pembe dijo que Nursema también estaba comprometida. Al enterarse de que Nursema se casó, Umut decide no reunirse con Nursema. Umut devolvió las pinturas de caligrafía que destruyeron a Alevi Nursema. En el emocionante episodio, Doga y Fati comenzaron a preparar habitaciones para sus bebés. El papel pintado elegido por KVL-CM, y Doga para la habitación del bebé provocó una gran crisis en casa. Se sorprendió al ver las imágenes en el papel tapiz, que creía que eran contrarias a sus creencias rosadas. Rompió los papeles en la pared con su novia Nilay. Doga, que vio el estado de la habitación, se sorprendió. De la misma manera, Doga, quien captó la reacción de Fati, salió de la casa y se dirigió a la casa de su madre. La declaración de Doga a KVL-CM de que había decidido divorciarse marcó el cierre del episodio. En el elenco de Cranberry Servet, escrita por Melis Civelek y dirigida por Keche, hay actores exitosos como Vars KLC concedía, Ebrim Alashia, Setartan Rojen, Slaturkoglu, Sibeltas Soglu, Dogu Kangungor, Especialista en Gospel, Aliye Ufunatagan, Feiza Civelei, Fereng Yalazogru Karakos, Enralt Ntoprak, Feray Dark, Selin Turkmen, Ofleem Serian Flem 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 Serian. ¿Quién más sitúan a Jifem Ufunlar?